Hola, bienvenidos. Estamos en este Coffee Talk con grandes amigos de Alestra que nos acompañan para hablar en esta ocasión de un concepto que está muy en boga, que es el Software Defined Storage y también de otro muy interesante que es el Data Fabric. Y no nos vamos a complicar demasiado, no son términos difíciles de entender, sobre todo cuando nos lo va a explicar Mario Huelga, que es director general de NetApp. Y también nos va a acompañar de nueva cuenta Luis Ochoa de Alestra. Ya saben, entren al sitio de Alestra para que sepan cuándo son las diferentes fechas del Alestra Summit. Tenemos cinco sedes, comenzando con Querétaro, terminamos en Tijuana, comenzamos el 18 de febrero y terminamos el 10 de marzo. Siempre en jueves, así que no se lo pueden perder. Y Mario, platícanos brevemente qué es el Software Defined Storage. Hemos oído del Software Defined, ahora sí que everything, ¿no? Ya todo está definido por software, pero si tuvieras que explicarlo en términos muy sencillos, ¿a qué nos referimos? Sí, muchas gracias. Muchas gracias a Alestra por la invitación. Bueno, esto es un concepto nuevo que está en la industria y que lo que sucede es que las empresas ya han cambiado su modelo de negocio y no pueden seguir comprando más infraestructura de tecnología. Entonces, lo que ha venido sucediendo es que se busca el que todo se vaya a una empresa externa, lo que conocemos como la nube. Entonces, este concepto de nube ha venido creciendo ya tiene algunos años. Ya hay empresas que hoy en día mueven sus datos fuera de la empresa y las tienen en un tercero que se especializa en administrarla y en darle los servicios necesarios y las compañías pagan por ese nivel de servicio. Entonces, el Software Defined lo que hace básicamente es que tengas la capacidad de mover datos, toda tu información, entre las diferentes nubes que tú hayas escogido. El concepto principal, el beneficio que busca es que tú no seas un experto en la infraestructura, sino que simplemente recibas el software que te permita gestionar tu información moviéndola a los diferentes lugares. Te voy a dar un ejemplo. Hoy en día tienes información muy valiosa que debes de tener en tu propia empresa. El día de mañana esa información ya no es tan valiosa. La mueves a un lugar donde es más barato. Este software Defined lo que hace es tener la capacidad de moverla sin tanta administración y gestión. Ese es para mí el concepto. Y en el caso del storage, a ver Luis, es decir, el almacenamiento. Así es. Ya no nos tenemos que preocupar por sobre inventariarnos en términos de almacenamiento, que es lo que sucedía mucho en el pasado, ¿cierto? Es correcto. Y en el caso también de Alestra, ustedes eligieron a NetApp por esta capacidad que tiene de definir, digamos, de manera flexible y dinámica, ¿dónde quiero tener y cuánto quiero tener de almacenamiento? Es correcto. Fíjate, Mónica, es un tema bien interesante. En el pasado tendríamos a sobredimensionar, como bien lo mencionas hoy en día, sobredimensionar los sistemas de almacenamiento, ¿no? Para poder estar, para crear redundancia, almacenando información a veces muy valiosa, que requiere de mucha velocidad y hay otro tipo de información no tan valiosa o que no requiere tanta velocidad, ¿no? Entonces, se sobredimensionaron los sistemas de almacenamiento. Con esta tecnología, uno va a poder estar a través de la capa de software, como bien lo mencionaba Mario hace unos momentos, con la capa de software vamos a poder transmitir o transferir la información de una parte de almacenamiento veloz o intermedio o a un almacenamiento bajo. Esto es lo que va a ayudar mucho a las empresas, es a tener una mejor economía para la parte de este tipo de soluciones, ¿no? Y obviamente podiendo proveer servicios al interior o al exterior, como nosotros, como service providers, de una forma muy atractiva en términos económicos también. Ahora, hemos escuchado de otras empresas que tienen alguna tecnología similar, pero Mario, ¿cuáles podrías decir que son los diferenciadores o el diferenciador más importante en NetApp en el terreno del Data Fabric? Sí, gracias Moni. El Data Fabric es nuestra visión tecnológica de cómo conceptualizamos lo que está sucediendo en la industria. Es nuestra manera de comunicarle al mercado que no importa dónde tengas la información, tú tienes el control. Hoy puedes tener un servicio de valor agregado con Alestra donde te dé una aplicación muy específica y tú le pagues por ese servicio. Pero si tú decides irte a una nube pública de amplio almacenamiento tipo Microsoft Azure o Rackspace o Google, o sea, tú no pierdes el control de tus datos. Y eso es muy valioso porque al final el tener la capacidad de identificar tu información en el momento correcto define el futuro del crecimiento de las empresas. NetApp tiene una ventaja muy grande con sus competidores, que nosotros somos una empresa más de software que de hardware. Nuestro sistema operativo, el Cluster on Tap, es de los pocos que sobre cualquiera de nuestras plataformas siempre lo administramos a través de este software. Es decir, un sistema operativo único que administra todo este concepto. Hay otras aplicaciones que estamos desarrollando que permiten mover datos entre nubes, que permiten monitorear tu infraestructura. Y hoy para nosotros es muy sencillo llegar con un cliente que inclusive no tiene nada de hardware de nosotros y vender nuestro software. Esa es una de las ventajas importantes que nos hace ser un jugador importante en la industria. Hace rato que platicábamos antes de estar al aire, es esta analogía que hacías con el Dropbox, por mencionar una marca conocida, en donde como usuarios personales yo puedo hacer drag and drop de una fotografía, de un video, de algo que pese mucho, digamos, y lo quiero compartir con otras personas. ¿Algo similar sucede con la solución de NetApp? Totalmente y yo creo que es un muy buen comentario que haces, Moni, porque durante esta gira que vamos a tener en el Alestra Summit vamos a llevar a nuestro stand esta aplicación. Nosotros queremos que los clientes puedan ver la capacidad de mover entre la nube de Alestra y entre la nube, en su nube privada simulada, que vean esta experiencia de mover datos. De verdad que para todo el público que nos escucha parecería sencillo, pero lo decíamos, Moni, si hoy yo como usuario quiero compartir una fotografía a un grupo de WhatsApp, lo podemos hacer. La bajas de alguna nube como la que tú mencionaste, la mandas. Pero cuando nos ponemos a analizar en las empresas y le preguntas esto a un director de informática, que alguien de finanzas le dice, dame esta información, es realmente el dolor de todos los días. Y creo que con la alianza con Alestra en el mercado mexicano vamos a poder mostrarles este tipo de aplicaciones que realmente le van a resolver muchos problemas de negocio. Creo que para mí el dejar de hablar de infraestructura y hablar más sobre un tema de cómo aumentar la productividad de tu negocio, cómo facturar más rápido, cómo llegar más rápido a tus clientes, es un reto de la industria mexicana que hemos vivido juntos tú y yo durante mucho tiempo. Así es. Bueno, Luis, y finalmente, para ti, ¿cuál va a ser la sorpresa más importante para los espectadores, para los visitantes en el Alestra Summit relacionado con este Software Defined Storage? Pues bueno, muy padre. Creo yo que algo que nos interesa mucho es atender esos dolores que tienen las áreas de infraestructura o de tecnologías de información, ¿no? Los CEOs hoy en día realmente están obviamente muy ocupados en tener soluciones de almacenamiento ágiles, ¿no? En donde pueden ellos transferir de un sitio veloz o de una sección veloz a una sección no tan veloz, por supuesto, ¿no? Pero también atendiendo lo que hoy en día viven, como lo mencionaba ahorita Mario hace unos momentos, lo que hoy en día vive el área de tecnologías de información y lo que sin lugar a dudas sufre también cuando tiene que ir a colectar un dato que está alojado, que está almacenado por más en alguna cinta en ese sentido, ¿no? Entonces, al momento de querer extraer esa información información tarda días, sin lugar a dudas son días. Entonces, a través de ese tipo de tecnologías, ese tipo de búsquedas de información van a ser muy económicas y muy rápidas, a una velocidad mucho mayor de lo que hoy en día viven las áreas de tecnologías de información y eso obviamente pues nos gusta también la parte económica, ¿no? Que les gusta obviamente a los directores, a los CEOs, por supuesto, pero también la eficiencia que van a tener las áreas de tecnologías de información, Mónica. Muy bien, pues muchísimas gracias a ambos, muy ilustrativo y ya saben, si quieren saber más de este tipo de tecnologías de almacenamiento, tienen que ir a la Letra Summit, no se lo pierdan.